Muy buenas tardes compañeros del estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Nos encontramos a las afueras de la Inspección de Tránsito, en la Guardia, precisamente para consultar sobre los hechos ocurridos en horas de la madrugada. Nos acompaña Alirio Suárez, el subcomandante encargado de esta estación. Y bueno, coméntenos acerca de este accidente registrado, donde se evidenció una femenina fallecida en el sitio. Buenas tardes, subcomandante, y bueno, coméntenos acerca de esto. Bueno, sí, para informar, pues lamentablemente, este deceso de esta joven menor de edad, en la cual fallece o pierde la vida aquí en la altura del intercambiador del cincuentenario, podemos de pronto como inferir en adelante una posible hipótesis acerca de la exceso de velocidad por parte de este motociclista al momento de transitar en su motocicleta. ¿Pero identificadas las personas que resultaron también heridas y la otra fallecida? Bueno, en el momento, de acuerdo al reporte que tenemos por parte de los compañeros del URI, la menor de 16 años que fallece, que iba como acompañante de esta motocicleta, que corresponde al nombre de Nicolandrea Acuña, como lo dije anteriormente, de 16 años. Este joven que conducía, pues en el momento no tengo el reporte o el nombre, ya que los compañeros están en entrega del cadáver en las instalaciones de medicina legal y por consiguiente no tengo todos los nombres de estos actores viales en el momento. Se han registrado varios accidentes en este sector de Barranca Bermeja. ¿Van a analizar ustedes la situación en esa vía principal que conecta prácticamente hacia afuera de la ciudad? Bueno, sí, realmente es preocupante, es preocupante de cierta manera. Nosotros como entidad o como inspección de tránsito de Barranca Bermeja, nos compete de cierta manera porque tenemos que estar pendientes del cuidado de la movilidad de nuestra hermosa ciudad. Con ello sabemos de que esta vía es intervenida de cierta manera porque es una vía nacional, es por la ANI. Hoy vamos a hacer unos oficios correspondientes porque no es el primer accidente, ya han habido muchos accidentes en cuanto a que uno de los factores fundamentales que ocurren allí para que estos vehículos se salgan de su cauce o de su proyección tangencial es la velocidad, las posibles velocidades. De hecho, pues se demuestra con las huellas de rastre que dejan en su momento sobre la vía pública y con eso pues podemos determinar una conclusión acerca de la velocidad. Pero por el momento estamos en ese proceso de investigación. ¿Cuánto es la velocidad máxima en ese? Bueno, podemos contemplar que aunque es una vía pública, es una autopista, así lo contemplan, podría manejarse a 50 kilómetros por hora, pero estamos en una posición como es la de una zona residencial. Una zona residencial, por consiguiente, esa velocidad se ajusta, como es el Código de Tránsito Ley 769 en su artículo 74, que se debe transitar hasta 30 kilómetros por hora. Con ello queremos decirte que con una velocidad de 30 kilómetros por hora, los percancos, situaciones que se generen en la vía pública, en otros actores viales, como pueden ser algún animal, algún otro ciclista, un peatón o lo que pueda inferir en ese momento, este conductor va a tener la facilidad de sortear este accidente y se van a ver pronto librados de algo peor más adelante. Por ende, es fácil decirles que se maneja a 30 kilómetros por hora. Muchas gracias, Lidio Suárez, su comandante de la estación de la Inspección de Tránsito y Transporte, ha dado las declaraciones con respecto al accidente registrado en horas de la madrugada de este domingo. Las recomendaciones que entrega la Inspección de Tránsito y Transporte es no excederse a los límites de velocidad en ese sector de Barranca Bermeja. Es un informe para toda la comunidad que suba conectada a través de Enlace Noticias.